Hay una polémica enorme que vamos a abordar el día de hoy, rechazó el presidente López Obrador en la mañanera el día de ayer, junto con la secretaria de gobernación, este asunto de los casinos que está discutiendo en el Congreso del Estado. La propia secretaria de Hacienda, una de las mujeres que hay que también destacar por su eficiencia, por su seriedad, por su responsabilidad, pero sobre todo por la eficacia y el conocimiento que tiene sobre el manejo de las finanzas públicas en el Estado. La secretaria de Hacienda, la secretaria de Cefiplan, y ella misma dice, no hay motivo para que haya una exención de impuestos, pero este asunto a los casinos habrá que analizarlo aún todavía. Entonces, hay una enorme confusión de qué es lo que pasó con esta ley de casinos, que exenta, y hay que decirlo también, no exenta los casinos que ya existen en el Estado. Exenta a quienes inviertan 40 millones o más en un casino nuevo, lo cual, para hacer un casino nuevo, pues requiere del permiso, ni más ni menos, que el gobierno de López Obrador y la firma de Olga Sánchez Cordero. No hay invasión de ninguna índole entre la legislatura local con la legislatura federal y las facultades de ambos. Ellos solo dicen, exentaremos de ciertos pagos para incentivar la actividad turística, otro producto, a quienes inviertan en un casino durante este 2020. Los demás, los que ya están, seguirán pagando. Quien invierta en un nuevo casino tendrá esta exención de pago. Pero el problema, primero, es que hay que obtener el permiso con la cuarta T, con el gobierno de López Obrador y con Olga Sánchez Cordero. Si no hay permiso, no hay inversión y no hay exención de impuestos. No hay, entonces, ninguna invasión a la competencia federal de parte de la legislatura. Ciertamente hay diputados que han estado en esto involucrados, unos para un protagonismo, me parece, político, pero que no es malo, están en eso, en la política, pero llevarlo a un protagonismo caótico, a un protagonismo de, vamos, tremebundo, de que se va a acabar el mundo. No, me parece que Quintana Roo no es un destino de casinos, no viene el turismo de casinos, me parece que el turismo de casinos lo tiene perfectamente bien tomado. Las Vegas, aquí y en Europa, bueno, pues hay sitios como Mónaco y como tantos más que tienen casinos y que no precisamente tienen el éxito de Las Vegas. Entonces, los casinos en México han sido una polémica por este asunto de la cuestión lúdica y de lo que van a traer. Yo platiqué en alguna ocasión a lo largo de este ejercicio periodístico que me lleva a la vida y además que con placer siempre lo he hecho, pues platiqué en aquel entonces con el ex secretario de turismo, Pedro Joaquín Codwell, él era senador cuando tuvimos esta plática y él estaba en contra de ello, de la instalación de casinos, porque hablaba de este tema fundamentalmente de lo que podía traer en el entorno los casinos. Delincuencia organizada, drogadicción, una serie de males sociales que le achacaban a los casinos. Hoy quiero decirle a ustedes que los casinos se han salvado. En los casinos no ha habido ningún acto delictivo y no es defender a los casinos, nada más que lo que se suponía en una perspectiva de la instalación de casinos, bueno, pues sencillamente no ha acontecido y tenemos ya más de 10 años con casinos en México. Casinos que comenzaron apenas con algunas cosas por ahí menores y terminaron ya con el Black Jack, las cartas, la ruleta y todo completamente como un casino de Las Vegas. Desde luego con mucha menos imaginación para la construcción de lo que podría ser un verdadero casino o un casino hotel, de tal suerte que México no tiene esta vocación y a México no ofrece esto nada más que como un producto alterno. Sin embargo, en la legislatura local hay un debate, hoy lo habrá sin duda alguna, ahí en tribuna sobre esta extensión de casinos nuevos que está en la ley de ingresos y que diputados piden que se derogue y que se revise que porque pues fue trampa, que fue chafa, el asunto es que dicen así llegó y así se autorizó. ¡Gracias!